Nos convoca a tema incendios, el titular de Defensa Civil de la provincia de Cono, Diego Concha está en línea. Diego, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender a Canal 10. Buen día, Diego. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, bien, amor. ¿Cuál es la situación a esta hora, Diego? Bueno, no, lamentablemente el agua que pretendíamos, que todos estábamos trazados que llegara a la zona del incendio, no llegó nunca. Lo vio en Punilla solamente atacar los padres, un poquito de humedad hasta la zona de lo que es Santa María de Punilla, de Alemase y Cosquín, pero en la zona donde tenemos el incendio en Casa Grande, que todavía queda el flanco oeste con actividad, que tenemos 50 bomberos trabajando en ese sector, no entró nada de agua, como tampoco hace la zona de Capi del Monte, donde se sigue trabajando la ruta 17, la zona de los Terrones, el faldeo y la cara norte del Cerro Ritorco, o atrás de lo que es la Tramontana. Se sigue trabajando del lado de Chilín. Tenemos 50 bomberos en la zona de Copacabana, ahí está contenido, y ya tenemos un avión vigía que está sobrevolando, que nos va a pasar un panorama de la situación actual de todos los pocos que hay en la provincia. ¿En este momento cuántas son las familias evacuadas, Diego? No, bueno, eso es muy dinámico, hay un montón de gente que ya ha ido lentamente volviendo a sus hogares, quedaron 40 evacuados, nada más, después del resto ya todos han detonado a sus hogares. Bien, ¿cómo está el panorama entonces? ¿Igual mejor o peor que ayer? Bueno, ayer teníamos un 10% de humedad, hoy algo más de humedad hay. Vuelvo a repetir, en la zona de los incendios prácticamente no ha lloviznado, mucho menos lluvia en ningún lugar, y eso obviamente pretendíamos, hubiéramos querido que realmente lloviera, porque hubiera sido muy útil al gran esfuerzo que se viene haciendo. Donde tenemos incendios que son grandes, de magnitud, está quemando muchos montes pesados, una vegetación autóctona, bosque nativo muy pesado, un material combustible que estaba muy seco, pero bueno, algo ha aumentado la humedad, vamos a ver hoy el viento como estemos, y vuelvo a decir, está todo el operativo montado tal cual como estaba planificado para hoy, vamos a tener 140 bomberos en Capil del Monte, tenemos 50 bomberos en la zona de Casa Grande, 50 bomberos en Trivial de Mace, Santa María y Calera, 50 bomberos trabajando en la zona del departamento de Chilín, y todos los aviones hidrantes ya aterrizados en el aeropuble Cumbre, los tres helicópteros, tanto los dos de la provincia como el de Nación también ya operativos, y bueno, con la evolución de las próximas horas iremos viendo si hay que transportar gente a algún lugar, o hay que empezar a hacer aplicaciones en los distintos focos de incendios para colaborar al personal de infantes que esté trabajando en los sectores. ¿Punilla? ¿Cuál es la situación en Punilla? Bueno, Punilla lo que le mencioné, Casa Grande, en la zona de Vallehermoso. Vallehermoso particularmente, bien. Bueno, en la zona del flanco oeste, en Capil del Monte, que bueno, lo estamos evaluando ahora con el avión de Vigía para ver, pero es un... Pan de azúcar, pan de azúcar todo controlado allí. Está contenido, contenido porque no lo repetimos, no ha llovido, y eso significa que hay muchos puntos calientes, si levanta un poquito más la temperatura y llega a bajar un poco más la humedad y tenemos viento, podemos llegar a tener reinicio, o sea, todos los perímetros están todavía con temperatura, o sea, no hay garantía de que no podamos en las próximas horas tener reinicio, que en algunos casos pueden llegar a ser importantes. Por eso estamos en máxima alerta con todos los aviones a la presto y todas las dotaciones de bomberos distribuidas como estaba planificado. Diego, ¿cuántas son las dotaciones de bomberos que están trabajando en esta situación? Le vuelvo a repetir, 140 bomberos en Capil del Monte, 50 en Casa Grande, 50 entre Coquín, Vialemase y Calera, y 50 en la zona de Chirín, en la zona de Copacabana. ¿No hay bomberos heridos? Bueno, a ver, de 11 días de trabajo interrumpido del incendio que empezó el 15 de ese mes en Michirín y después cruzó a la zona de Punilla, indudablemente que ha habido y estamos con tres ambulancias, los hospitales a la presto, hubo algunos bomberos internados por el tema, sobre todo la inhalación de monóxido de cargono, mucho humo, problemas obviamente en la vista, pero nada de gravedad, por suerte. Bien, Diego, le agradecemos el contacto, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Diego. No, por favor, a ustedes, buen día. Hasta luego.